Desde la colonia de los artistas, Rack de Mix, Rack de Mix Sonorámico, 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 Sonora, Sonorámico Una noche en la plaza estaba yo, Feliz, tranquilo y solito Cuando a mi lado se acomodó, Un triste chiquito Me dijo que era huepanito, Que sentía mucho frío, Y no tenía de comer Aunque rico nunca he sido, Lo poquito que era mío, Se lo tuve que ofrecer Huerpanito no llores, ven conmigo Huerpanito no llores, ven conmigo Eres un pobre huepanito, Un pobre por dios erito Huerpanito no llores, ven conmigo Y yo también era huepanito, Rack de Mix Y yo así comprendo mi hijito Huerpanito no llores, ven conmigo Niño ven, ven y ven, pero ven conmigo Seca tu llanto y ven conmigo Huerpanito no llores, ven conmigo Pero cuéntame tu pena, Cuéntame tu pena, Niñito Huerpanito no llores, ven conmigo Huerpanito no llores, ven conmigo Huerpanito no llores, ven conmigo Nikkei, Rap de Mix, Rap de Mix. Seca tu llanto y ven conmigo, ven conmigo. Eres un pobre buetanito niño, ven conmigo. Tiene nada más que cuatro años y pico, ven conmigo. Niño, ven, ven y ven, pero ven conmigo, ven conmigo. Que yo soy tu abuelito perdido, ven conmigo. Niño, ven, ven y ven, pero ven conmigo, ven conmigo. Seca tu llanto, por Dios, ven conmigo. Pero no llores, por Dios, ven conmigo. Niño, no llores, tú no sabes que me da pena, niño. Yo soy un viejo que quiero mucho a los niños, no llores, por Dios. No, no. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Vh. Ven lo. Ven conmigo. Ven.